El palmadero, coño. Enfrente de ti. Ay, qué gracia. Escucha, escucha, escucha cómo menea, cómo menea, cómo menea. Le canta el novio pa' que la vea, cómo menea, cómo menea. Uy, el cerro, el cerro, como dice Francis, el cerro. Uy, los cerritos, ay. Cómo menea, cómo menea. Le canta el novio pa' que la vea. Cómo menea, cómo menea. Le canta el novio pa' que la vea. Uy. El ángel anunciándole a la Virgen que va a ser mamá. Que sí. Serás mamá, prepara a las perras. Sabes que la prima de María se llamaba Elizabeth. ¿Sí? ¿La prima de María? Yo justamente me llamo... ¿Cómo, cómo, qué era? La prima de María se llamaba Elizabeth. ¿Sí? Y yo me llamo Elizabeth y María también. Qué guapa sales. ¿Vale? ¿Esto qué es? Pues, a ver. El camino que llega a Belén. Ese hombre es un vagabundo recogido. El vagabundo recogido del Belén. Pues, eso es un hombre que se ha caído, ¿no? Sí. Ostras, tenemos un accidentado en el Belén. El primer accidentado del año en el Belén. Exclusiva. Seguimos viendo. Saco pan, me topan. Saco pan, me topan. Qué trabajo más divertido. Saco pan, me topan. El camino que llega a Belén. La, 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 la. Que la nieve cubrió... ¿Otro ángel? Polinesios, ¿cuántos ángeles? Nos traen regalos en su viejo zurrón. ¿Y dónde está el Belén, acuño? Digo, y el Belén, uuuh, tiene ese roto. Nos traen regalos con su viejo zurrón. Qué bonito. Y digo, yo niño, no está vacuna. Claro, está el ángel al lado, pero lo tiene María en brazos desnudo. Y ya cubre lo que se te resfría y no hay para medicamento. Me parece que se está quitando la dureza. ¿Quién se está quitando la dureza? Uy, qué gracia. Es verdad, parece eso. No, se está remendando ahí. ¿Vemos, Kelly? Se está remendando el pantalón, ¿no? Como una piedra. Ah, no, contra. Entonces, ¿qué está haciendo? Ah, estará haciendo algo, ¿no? Ay, mira ese hombre con la uveja ahí a cuesta. El pastor. Qué bien se ve, tío. Se ve muy bien. Ay, mira, 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 mira. Eso te digo yo, niña. Poné una tela de esa en el Belén. Nos traen regalos con su viejo aturro. Y están robando. ¿Dónde están robando? Ahí. Ay, qué gracia. Se le ve un pecho a la mujer. ¿Qué dices? Que sí. ¡Ostras, es verdad! Están robando, sí. Bueno, Eli, despídete de la historieta de... Feliz Navidad, ¿no, Eli? Sí. Feliz Navidad y próspero décimo, ¿no? Próspero 1988. 1988. Bueno, pues grábame diciendo feliz Navidad, próspero año 1928. Y es que tenemos la cabeza... Sí, estamos cada vez mejor. Bueno, no me vayas a grabar saco de patatas que te hecha por abajo. Tú planos alargados, siluetados, ala, así. Nos traen regalos, sí, sí. Bueno, pues a todos los amigos de Facebook, feliz Navidad. Si me grabas así, se me verá raro o algo. Mejor. Nos traen regalos. Ay, sí, sí. Bueno, no muy cerca, que me salen las pecas. Entonces, no quiero... Yo tengo un lustre en la cara. No tengo arrugas, pero no muchas pecas. ¿Qué? ¿Adiós? Nada, que feliz Navidad, felices fiestas, que grabaremos todo lo que ocurra aquí en la Plaza Virrambla, que esta tarde se enciende, hoy día 5 de diciembre de 2013, no de 1990 y nada, el encendido de luces navideñas y nada, queremos mostraros cómo estamos viviendo la Navidad en Granada. Saludos a todos, felices fiestas, feliz Navidad y próspero año nuevo. Adiós.